Un día después de los sismos, la Organización Mundial de la Salud aseguró que los dos territorios necesitaban con urgencia asistencia humanitaria y pronosticó que el número de víctimas que entonces cifraban en 5.000 y 20.000 heridos podría ser incluso 8 veces mayor. A esto se suma que muchos ciudadanos están en las calles en medio del invierno. En conformidad con esta lamentable proyección, este jueves se informó que el número de personas fallecidas en los 12 países superaban ya los 20.000, mientras que más de 70.000 víctimas se habían computado como heridos, muchos de los cuales presentan fracturas y otras heridas de consideración al haber sido golpeados o aplastados por los escombros. De hecho, en declaraciones ofrecidas para la prensa este miércoles desde la zona de desastre, el presidente de Turquía, Erdogan, expresó, y aquí voy a abrir comillas, dijo, estamos en el epicentro del terremoto que golpeó 10 provincias. Puedo decir que por ahora hay 8.574 muertos y 49.133 heridos. Fin de la cita. Erdogan fue criticado por presuntos retrasos en el envío de ayuda, aunque miles de voluntarios y expertos de todo el mundo han arribado a Turquía en las últimas horas y si bien admitió, abro comillas, que hubo algunos problemas por el estado de las vías que resultaron fuertemente dañadas, aseguró que ya todo estaba bajo control y prometió ayudas económicas a los afectados. De hecho, hay un tema muy delicado con las carreteras, pues muchas de ellas están destruidas y no permiten el acceso, incluso de la ayuda humanitaria internacional a ciertas zonas. Vean el siguiente material, por favor, adelante. estoy grabando. La iguana. La iguana.tv La verdad hecha tendencia.